El Ayuntamiento de Lorca ya luce en su balcón la bandera del colectivo LGTBIQ. Es la primera vez que se produce este acto conmemorativo en la Ciudad del Sol. Muy buenas noches, viernes 28 de junio. Bienvenidos a Comarcal Noticias. Lorca hace historia y por primera vez colocan en el balcón del Ayuntamiento la bandera del arco iris del colectivo LGTBIQ. También han leído un manifiesto para luchar por la igualdad. Queman varios contenedores en la rambla de Puerto Lumbreras. La policía local ya está investigando este acto vandálico. Águilas ya ha colocado las 11 banderas azules que ondearán la costa este verano. Es el municipio que más enseñas ha obtenido por la calidad de sus aguas. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por las altas temperaturas. Este sábado llegaremos a los 38 grados. Como les decíamos, Lorca ha conmemorado el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ con una lectura de un manifiesto y la colocación de la bandera del arco iris en el balcón del Ayuntamiento por primera vez. La Plaza de España se ha convertido en el escenario de este acto conmemorativo esta mañana en el que han acudido cientos de lorquinos para mostrar su apoyo a este colectivo y para luchar por la tolerancia, diversidad, igualdad y respeto. También han participado los miembros del Consejo de la Juventud, Lorca Feminista, Caza y Intercultural, Grupo Escau, Ciudad del Sol y la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, que también han llevado a cabo la lectura de un manifiesto en reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales e intersexuales. Quiero agradecer de nuevo el apoyo de todos los colectivos. Diego José Mateos, alcalde de Lorca, ha destacado que se trata de un hecho histórico en el municipio. Era un hecho histórico, un hecho de justicia. Yo creo que por primera vez va a bandear la bandera del colectivo LGTBI en el Ayuntamiento de Lorca, va a estar unos días colocada en el balcón porque es un acto de justicia, porque es un colectivo que está integrado en nosotros con total normalidad, que ha pasado de ser un colectivo perseguido a ser un colectivo ignorado y yo creo que hay que darle la visibilidad que tiene con normalidad, hacer un acto festivo, un acto de reconocimiento y al fin y al cabo tenemos que seguir avanzando en derechos, no solo desde el punto de vista formal, que ya está, sino también desde el punto de vista material, que toda la ciudadanía perciba que es un colectivo que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que todo el mundo. Todos los representantes políticos han participado, excepto vos, Lorca, porque consideran este acto un movimiento ideológico. Consideramos que el movimiento LGTBI se ha convertido en una imposición institucional, ideológica y política. Un lobby político económico excluyente que ni siquiera representa al todo colectivo homosexual, sino únicamente a aquellos que se nutren o benefician de él. Nosotros respetamos la libertad individual de todas las personas y a todos los colectivos, pero no estamos de acuerdo con que se utilice la politización de las minorías para imponer un pensamiento y una conducta única. Y ahora nos vamos hasta Puerto Lumbreras, porque anoche allí se produjeron varios actos de vandalismo con la quema de varios contenedores en la Rambla de Nogalte. La Policía Lucas está investigando a los autores de estos hechos y también están buscando a los delincuentes, quienes exponen a multas de hasta 600 euros según la Ley de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia. Desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras piden la máxima colaboración ciudadana y la máxima responsabilidad para mantener el pueblo limpio y en las mejores condiciones, así como el máximo respeto y cuidado a nuestro entorno. Y cambiamos de asunto, ya se han colocado las banderas azules de las playas y de los puertos de Águilas. Es el municipio que más ha conseguido en toda la región. Once enseñas azules ya ondean en el litoral aguileño. La playa de Poniente es una de las joyas de la costa aguileña, un rincón digno de fotografía. En ella ya ondea la bandera azul. También lo hace en la playa de las delicias. Los bañistas tienen claro que es lo que más les gusta de ella. La limpieza a mí me apasiona ver como desde por la mañana están dando vueltas. Esta mañana precisamente con estas chicas que están, digo, llevan tres horas sacándole brillo a las barandas. Pues en el agua que es muy clara y además el agua es muy buena. Y no es para menos. Águilas bate récords y se consolida como el municipio murciano con más banderas azules. Nueve de ellas en playa, dos en nuestro club náutico, en nuestros puestos deportivos, Juan Montiel, el club náutico de Águilas y una en el Cimar, en el centro de interpretación del mar. Cinco banderas ecoplayas y seis banderas de Q de calidad turística. La calidad del agua, los servicios sanitarios, el aparcamiento o la limpieza son algunos de los parámetros que se tienen en cuenta para otorgar una bandera azul. Águilas consigue un sobresaliente en estos aspectos. Quien visita su costa repite. Desde hace 50 años estoy viniendo aquí. Vine para vivir dos años y llevo 39. Llevo aquí más de 60 años. Y además la recomienda. Recomendaría a la gente que viniera porque es un sitio precioso. Yo invito a todo el mundo. Esta costa me gusta a mí. Y con esta propaganda no es de extrañar que el 85% de las plazas hoteleras ya estén reservadas para el mes de julio. Ahora el objetivo es colgar el cartel de completos. Otros asuntos. Una treintena de jóvenes europeos formarán parte del intercambio de la segunda edición Centre Ré, organizado por la Asociación Caza e Intercultural en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca. Hasta el 1 de julio, los jóvenes de entre 13 y 17 años, procedentes de Italia, Eslovenia, Grecia, Eslovaquia, Polonia y España, compartirán ideas y buenas prácticas en un ambiente multicultural, a la misma vez que mejorarán sus conocimientos del inglés. De esta manera también se crean amistades y se aumenta la autonomía de la juventud local. Sara Delgado, miembro de la Asociación Caza e Intercultural y José Ángel Ponce, concejal de Juventud, nos explican los objetivos de este proyecto. Se ha construido sobre cuatro objetivos principales, como por ejemplo son los de desarrollar la ciudadanía activa entre el sector juvenil, construyendo modelos de interacción social y cooperación, crear y desarrollar un plan de actividades atractivas e interesantes para ser implementado en los diferentes centros juveniles de los países que participan, en este caso estas seis ciudades que comentaba anteriormente. También la idea de favorecer la comprensión intercultural y la ciudadanía europea en el sector de la juventud. Nuestro objetivo principal es hacer que los chicos y chicas que están participando consigan ciertas herramientas con las que en un futuro ellos mismos puedan crear sus propias actividades y darles un poco la seguridad para que cualquier iniciativa que ellos quieran emprender en sus comunidades y aquí en Lorca también los chicos que están participando y que son lorquinos, se sientan seguros a la hora de crear iniciativas que favorezcan a otros jóvenes en la ciudad de Lorca y en las ciudades de Polonia, Italia, Grecia. El líder del Partido Popular, Fulgencio Gil, destaca el compromiso social de los ganaderos de porcino con la puesta en marcha del nuevo sello de Bienestar Animal Certificado. Se trata de una iniciativa impulsada por los ganaderos lorquinos, integrados en Ades Polorca y fomentada por Interpol Spain, la nueva organización interprofesional agroalimentaria del porcino de capa blanca, producción, transformación y comercialización. Es la organización interprofesional más importante del sector cárnico por el volumen de la producción porcina de nuestro país. Fulgencio Gil ha asegurado que se trata de un gran avance para el sector porcino. Esto es un avance importantísimo para cumplir los más estrictos protocolos de la Unión Europea y se está haciendo en España y concretamente en Lorca. Esto supone un avance importantísimo de nuestro sector porcino hacia la calidad integral absoluta y a tener uno de los sectores productivos más eficientes de España en materia agroalimentaria. Es el motor económico de riqueza y de creación de empleo de la comarca del Guadalentín y de la región de Murcia. Izquierda Unida Verde solicita un plan de limpieza en las cunetas de las carreteras para evitar incendios. Gloria Martín asegura que la enorme cantidad de la vegetación seca en los márgenes de las vías conlleva un alto riesgo de fuego. Para la formación política, el equipo de gobierno debe mejorar la seguridad vial con trabajos que faciliten la visibilidad y se reduzca la vegetación, evitar la maleza al lado de las vías que llega a invadir la calzada. Además, Izquierda Unida ha denunciado el mal estado de algunas carreteras del municipio lorquino, como son la RM332, próxima al Barranco de los Ascencios y dentro del Parque Natural de la Sierra de la Almenara, un espacio de gran valor ecológico que no debería estar en riesgo de alto incendio. Además de este asunto, Pedro Sosa ha dicho que apuesta por vender el solar de la vieja comisaría para que construyan viviendas para jóvenes. Bien sea la venta del solar de la vieja comisaría o abordar la construcción de viviendas desde esta Administración, desde el Ayuntamiento, para luego revertir todo lo que pueda ser esa inversión que hemos hecho en la construcción de viviendas y tras la posterior venta, en la adquisición de la casa, aprovecharnos y recuperar esas subvenciones que se han perdido, volver a insistir y a recuperarlas para poder invertirlas. Como cada verano, unos 100 niños violorrusos afectados por el accidente nuclear de Chernobyl pasarán las vacaciones con sus familias de acogida en Lorca. Durante su estancia, reducen los niveles de radioactividad hasta un 50%. Nosotros hemos estado con una familia de acogida y nos han asegurado que es una experiencia muy gratificante. Apenas lleva dos días con su familia lurquina y ya casi se ha adaptado. José Ramón y su mujer Cati es la segunda vez que acogen a uno de estos pequeños. Hace unos años ya trajimos a una niña, a Tachana, que ya es una chica, ya tiene hoy en día 19 años y esta vez con mi hijo también nos hemos decidido a traer otro niño. Llegó a un país que no es idioma, todo diferente, cultura, todo. Él muy asustadito pero nada, a los dos minutos enseguida ya amistad y vio que le dimos cariño, no hay problema. Contribuyen a una causa social y durante estos meses Badán mejorará su salud gracias al clima y a los alimentos saludables. La comida que nosotros les damos allí no la van a ver y pues todo, el clima, toda la calidad de vida que tienen aquí y allí es muy difícil. Un gesto solidario en el que también inculcan valores a su hijo Álvaro. Enseñarle a mi hijo a que hay que ser solidario con la gente, que se dé cuenta de que la suerte que tenemos nosotros aquí en España, de lo bien que vivimos y que hay otros niños que no tienen esa suerte. Ambos juegan al fútbol como hermanos y este verano se lo van a pasar genial. Bastante chachi porque nos vamos a ir a terra natura así que me siento genial porque se porta muy bien. Y ante todo es una experiencia muy gratificante. Es una experiencia que a nosotros jamás se nos va a olvidar. El cariño tú se lo vas a él y a ti directamente, no intermediario. Solo hay que verles su sonrisa. ¿Quieren pasar un verano de cine? Pues Lorca ya ha presentado la programación para su tradicional cine de verano. Películas como Mamma Mía y Una y Otra Vez, Green Book o Campeones son algunos de los largometrajes que se proyectarán en la Plaza Calderón de la Barca de Lorca todos los martes de julio y agosto. Una oferta de gozo y cultura que comenzará a partir de las 10 de la noche y que pretende atraer a los lorquinos que permanezcan en la ciudad así como a todo aquel que lo visite. El espectáculo cinematográfico arrancará el próximo martes 2 de julio con la proyección de la película Mamma Mía. Las pedanías del municipio también podrán disfrutar del cine de verano. Invitamos a todos a disfrutar de esta programación que no solo va a estar ubicada en dicha Plaza Calderón sino que también se va a trasladar a algunas de nuestras pedanías como son a los núcleos urbanos de Avilés, de Almendricos, de Calnegre, de Coy y de Zarzadilla, de Totana. Esta programación como siempre intentamos hacer recoge una serie de películas que consideramos van a poder llegar a cualquier tipo de espectador, el que se considera un poco más exigente a la hora de establecer gustos cinematográficos y el que simplemente quiere pasar un buen rato. Entonces yo creo que las películas cumplen perfectamente esta expectativa. Creo que lo mejor que se ha podido ver en el último año en el cine, en el mundo, de alguna manera está ahí reflejado. Albanta Música celebra su sexto aniversario sacando la música a la calle, en un concierto donde padres, alumnos y el público en general se unieron para disfrutar de un bonito y divertido día de música. Su intención con esta iniciativa era compartir su música con todo el mundo y no solo con los miembros de su academia. El concierto que se celebró este jueves en la Plaza de San Vicente y en el que participaron más de 130 alumnos fue el colofón a tres audiciones realizadas en el Aula de Cultura de Cajamucia, en la que también participaron alrededor de 120 alumnos. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene su aviso amarillo por altas temperaturas que pueden llegar a alcanzar los 38 grados en Lorca y en el Valle del Guadalentín. La M advierte que este sábado las temperaturas ascenderán hasta llegar a los 38 grados. Además, se espera que para el domingo se amplíe el aviso amarillo a más zonas de la región. Ante estas temperaturas, los expertos recomiendan evitar salir a la calle en las zonas centrales del día, beber mucha agua, aplicarse crema solar y evitar la exposición solar. Como les adelantábamos, el calor ya está aquí y hay que extremar la precaución. Vamos a conocer la previsión meteorológica para los próximos días en Lorca y Comarca. Agencia Estatal de Meteorología Y como cada día les ofrecemos tres planes para que no se queden en casa este fin de semana. En Águilas, con motivo del Día del Orgullo Gay, celebran la segunda jornada de diversidad afectivo-sexual e identidad de género. A las 7 de la tarde de este sábado tendrá lugar un partido contra la homofobia en el deporte en el campo de fútbol del Polideportivo. También tienen una cita obligada en las fiestas de La Olla. Hasta el domingo podrán disfrutar de varias actividades, como la ruta de la tapa, un desfile de carrozas o las actuaciones de varios grupos musicales el sábado por la noche. Y para cerrar el fin de semana podrán disfrutar de la gran traca final de las fiestas de San Pedro a las 11 de la noche en Lorca. Hasta aquí toda la actualidad de La Comarca. Feliz fin de semana y felices vacaciones para todos aquellos que las comienzan ya. Llegan los deportes con José Ángel Ayala. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Viernes 28 de junio de 2019. Tiempo para repasar lo más destacado de la jornada en manera deportiva en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca Águilas, Aportolumbreras y Mazarrón. Comenzamos hablando de Lorca. Recuerden que finalmente no va a haber unión y por lo tanto los dos equipos del fútbol en la Ciudad del Sol empiezan ya a preparar sus respectivos proyectos. Esta misma tarde ha comenzado el proyecto del Lorca Fútbol Club Jornadas de Captación a partir de las 7 donde se están viendo posibles jugadores que pueden recalar en el equipo Lorquino. Ya saben que para no cobrar, ese es el objetivo que tiene Roberto Torres, este año no va a pagar ni a jugadores ni a cuerpo técnico y lo que pretende es rebajar deuda. Rebajar deuda de esos 600.000 euros que ahora mismo tiene el conjunto Lorquino de déficit. Por lo tanto, el equipo blanque azul que ha comenzado a preparar la temporada tendrá algunas domedades durante los próximos días y espera seguir contratando nuevos futbolistas de la comarca del Valle del Guadalentín. Sobre este asunto le hemos preguntado a una voz autorizada. Se trata de Manolo Molina, el que fuera fundador de este Lorca Fútbol Club y el que fuera el director deportivo de la entidad Lorquina en años anteriores. Le parece sorprendente y no entiende el proyecto de Roberto Torres. No lo entiendo porque el Lorca Fútbol Club viene de hacer una gran temporada, de tener un equipo sólido y solvente, de estar optando a estar arriba y al final jugar un playoff de ascenso. Y ahora de golpe y porrazo, pues que se quede con un equipo, bueno, el que quiera jugar porque al final sin compensación económica una entidad como el Lorca Fútbol Club no lo entiendo. Conoceremos más detalles de este proyecto del empresario madrileño Roberto Torres y a partir de la próxima semana también conoceremos detalles del club de fútbol Lorca Deportiva, donde su presidente Joaquín Flores va a armar un proyecto que va a girar en torno a Andrés Carrasco, el delantero murciano, que va a regresar de nuevo a la ciudad del Sol tras su paso por el villanovense. Será la principal novedad del equipo Lorquino. La próxima semana se espera hacer oficial la contratación del delantero, el que ha sido Pichichi, en el grupo 13 de la tercera división durante las últimas temporadas y donde se espera que el equipo vaya a optar de nuevo por el primer puesto. El objetivo será ascender a segunda división B. Durante la próxima semana se conocerá también el nombre de nuevos jugadores. Y fuera del mundo del fútbol, durante este fin de semana el ciclismo va a ser protagonista ya que Lorca va a coger la final de etapa de la categoría sub-23 masculina y femenina, así como la élite femenina de los campeonatos de España de ciclismo que se están desarrollando durante la región de Murcia desde hoy. Hoy ha sido la cita para Yecla, una contrarreloj individual, y el domingo será para la prueba absoluta, con un recorrido entre los Alcázares y Murcia, donde estará presente el equipo de Lorca, el brócoli ciclista Juan Zurano. Manu García, el coordinador de este equipo, nos hablaba de esta cita histórica, primera vez que un equipo Lorquino compite en esta categoría. El objetivo es pasarlo bien, disfrutar del momento, de este y luego lo que se ha conseguido en la carretera, y bueno, pues vamos a probar la fuga, que sería la verdad, un escaparate magnífico. Y luego ya, pues, si tanto Gabriel Sánchez Mula, como Rosendo, como Antonio Ganova son capaces de finalizar la prueba, pues sería un éxito rotundo para el equipo Lorquino. Esperanzas depositadas en Rosendo Márquez, que llega como un auténtico cañón a esta cita, sobre todo, a ver si es posible enganchar la fuga buena. Y cerramos, hablando del Campus Abaya Maldemoro, será la decimotercena edición de este Campus, que se va a desarrollar desde el próximo domingo, día 30, y hasta el 6 de julio, en Águilas. Esta edición será especial, porque es la número 13, es el número de la suerte, el dorsal que ha llevado a Amaya Valdemoro, la mejor jugadora de baloncesto de la historia. Con el entrenador del Café Scandela, Javier Muñoz, como director técnico, el Campus va a tener lugar en el pabellón Diego Calvo Varela de Águilas, una superficie que dispone de seis pistas de juego. Recuerden que los chicos van a aprender el deporte del baloncesto de la mejor jugadora de todos los tiempos. Pues a disfrutar con Amaya Valdemoro, del buen tiempo, del buen clima de Águilas, y también de este buen tiempo que nos espera el fin de semana con esta intensa ola de calor. Nosotros les dejamos con la programación de Comarcal Televisión. Regresamos el próximo domingo para analizar todo el deporte en Comarcal Televisión. Que pasen un feliz fin de semana. Comarcal Televisión